¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Yo muy bien, Baruj Hashem, me contenta por la receptividad que tuvo el video anterior. Me encantó todo lo que compartieron porque se nota que les llegó al corazón y esa es la idea. Hoy voy a hablar en referencia a algo que me ha impresionado mucho de la cantidad de mensajes que recibo y es sobre la ansiedad, sobre esa preocupación intensa del mañana. Me preguntan mucho cómo hago para estar tranquila, para tener esa paz que a ti se te percibe, que cómo se logra no tener tanto ruido en la cabeza, cómo calmar esa ansiedad. Y yo les digo que es, a ver, voy a empezar por explicar que no es una sola cosa. Para llegar a ese estado es un trabajo constante. Si es posible vivir la vida en un estado de pensamiento positivo, en una conexión espiritual diaria, en meditación constante, aunque a tu alrededor estén pasando las adversidades que cualquier persona tiene. O sea, yo también paso por desafíos, yo también paso por todo lo que puede pasar a un ser humano, pero hay una diferencia en lo que hay en mi interior, obviamente, en cómo yo lo trabajo, en cómo yo vivo, en qué frecuencia estoy, en dónde está mi pensamiento, en dónde está mi pensamiento, en mi emoción, cómo es el control que tengo, qué es la manera mía de pensar. Ese conjunto de cosas hace que mi día a día sea un día, que mi día a día sea una plenitud interior absoluta. Entonces, quiero empezar por definir de alguna manera, ¿qué quiere decir ansiedad? Y aquí leo, por ejemplo, me llama mucho la atención que en el diccionario lo definen como la ansiedad es un estado mental, que se caracteriza por una inquietud, una intensa excitación, una extrema inseguridad. De entrada, miren cómo dicen que es un estado mental. Y por qué me llamó mucho la atención, porque uno tiene que saber qué mantiene, qué sostiene, cuál es ese pensamiento que sostiene tu mente constantemente. Y eso nos hace una diferencia en la vida. Estamos tan condicionados a estar pensando en todos los escenarios negativos. No se va a poder, y si no me sale, y si pienso en plan A, y si pienso en plan B, y mira lo que está pasando y a mí no me llega. Es que yo no tengo la suerte, y estamos mirando la vida de los demás. Entonces, cada vez que miramos la vida de los demás, la vemos mejor que la de nosotros. Entonces, eso le sumamos a que nuestra fortuna nunca va a llegar. Que siempre los demás tienen los mejores escenarios, que los demás tienen la mejor suerte, que a los demás se les da por X o Y razón, menos a nosotros. Y me refiero mucho a que la vida nos permite estar muy en contacto con el exterior. De qué le pasa al otro, averiguando de la vida de los otros. Entonces, hay mucha mirada hacia afuera y poca mirada hacia nosotros. Cuando uno se mira así y se mide dentro de uno mismo, no hay comparativa reñida y mala. Porque cuando tú te comparas contigo mismo, se vuelven desafíos interesantes, motivadores, agradables. Nunca te sientes que estás en pérdida, que nunca te sientes que estás quedado, que nunca te sientes que estás desfavorecido. La medida siempre está con el otro. Entonces, ¿qué pasa? Nos despertamos y estamos conectados a Instagram, a Facebook, a Twitter. Y allí afuera hay mucho, mucho vacío. Mucha... ¿Por qué digo vacío? Porque nada es real. Nada es de verdad. Porque la vida está lleno, lleno de subes y bajas, pero en las redes sociales todo está bien, todo es perfecto. Aquella tiene una vida divina, aquella tiene un cuerpo bonito, aquella tiene una suerte bonita. Entonces, todo es bonito y eso no es cierto. No es cierto. Así como el día, a veces llueve, a veces sale el sol, a veces hace frío, a veces hace calor. Entonces, ¿estamos expuestos a una sobreexcitación? Dije bien. O estamos demasiado... Sí, hay mucha... Mucha emoción fuera de lo normal. Y vemos afuera que todo afuera siempre es mejor que lo que hay acá dentro en casa. Entonces, la comparación es inevitable. Es inevitable. Estamos expuestos a la comparación. Estamos expuestos a lo mejor está afuera que acá adentro. Entonces, mi comparación es con el otro. Con la vida del otro, con la felicidad del otro, con la suerte del otro. Pero nunca estamos viendo los vacíos del otro. Nunca estamos viendo los problemas del otro. Porque eso no se ve afuera en las redes sociales. No estamos viendo la vida del vecino. Si yo los invitaría a ustedes a apagar un poquito ese impulso desenfrenado de estar tan conectados de lo que le pasa a la vida de los demás. No estaríamos tan apagados a nosotros por dentro. Estaríamos más encendidos. Mírense ustedes. Antes la gente... No quiero que me malinterpreten el hecho de que no haya tecnología, no haya todas estas cosas tan maravillosas. Porque sí, son increíbles. Pero antes, cuando ustedes se acuerdan que la televisión se acababa a las 12 de la noche, por decirte. O a veces en otros países algo más temprano y que daba el televisor... Se desconectaba uno, quiera o no quiera. Se dormía temprano. Lograbas dormir toda la noche. Antes de dormir realmente no estabas tan... No había tanta sobreestimulación. Esa es la palabra que quería decir. Entonces uno podía dormir de verdad más tranquilo. Despertar. Y si querías de repente saber qué pasaba en el mundo, agarrabas el periódico. Pero esos momentos, ¿sabes qué es lo bueno? Que no hay esa estimulación tan exagerada. Porque al final estamos tan vacíos de nosotros mismos. Porque estamos tan llenos de lo que hay allá afuera, de los demás. Entonces, los invito a que analicemos este punto. Porque en apagar ese tipo de cosas, yo siento que podría bajar mucho la ansiedad de la gente. Estamos muy ansiosos, muy sobreestimulados. Sobreestimulados, sí. Estamos muy, muy... Hay mucha estimulación sobrepasada en el día a día de nuestra vida. Y así como uno cree que... No, yo no como tanto pan. Pero me como un poquito de pan en el tinto de la mañana. Me tomo un poquito de pan después del almuerzo con el tinto. Me tomo un pastelito con el tinto. Entonces, cuando vienes a sumar, sí comes muchas, muchas calorías. Sí comes mucho pastel, mucho pan, mucha masa. Pero uno piensa que ese poquito a poquito no hace daño, no hace nada. Sí suma. Lo mismo pasa de estar tan, tan sobreestimulados con lo que pasa afuera. Es muy fuerte. Miren, en el alma se quedan grabadas muchas cosas. Miren, tenemos cinco sentidos, ¿no? Obviamente, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sale de nuestra boca. Pero eso se impregna en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestro interior. Por eso, uno tiene que saber qué mira, cuidarse también, tener restricción. También hay que tener ese tipo de cosas de lo que uno ve, de lo que uno oye. Porque eso va directo al alma. Entonces, imagínense ustedes todo el tiempo. Uno se para y empieza a ver, a ver, a ver y no ve nada. Pero al final, estás absorbiendo todo eso. Si uno se comparara con uno mismo, por ejemplo, yo. Yo estoy estudiando un idioma que no es un idioma cotidiano, fácil. Y si yo me comparo desde el primer día a hoy día, que llevo cuántos meses, unos cinco meses o menos. Cuatro meses estudiando, cinco meses estudiando en forma. Si yo me comparo conmigo misma, yo digo, wow, cuánto ha avanzado. Ha avanzado un montón, un montón. Pero si yo me comparo con mis compañeros, ¿y qué va a pasar? Que yo me voy a sentir menos que ellos. Y qué emociones me van a llegar lejos. Después de eso, me voy a sentir acomplejada. Se me va a disparar la timidez. Y no voy a expresarme, alzar la mano o preguntar. Me voy a sentir inferior. Me voy a sentir... Van a aparecer muchas cosas. De pronto hasta el enojo. A lo mejor no querer ir. Menospreciada. O sea, en fin, mil cosas. Se generan muchas cosas. Y en el desarrollo de esa experiencia, me convierto en una mejor persona. Pero el hecho de estar enfocados nosotros en la dirección equivocada, nos genera mucha ansiedad. Uno tendría que estar mucho más la mirada hacia nuestro interior. Y en un interior positivo, en una mentalidad positiva. Porque miren, si busco otra definición de qué es la ansiedad, dice que es un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud. Más adelante también dice que es una emoción común, que con frecuencia aparece antes de dar un discurso, de someterse a cualquier situación del futuro. Entonces, las emociones no llegan desde la emoción. La emoción siempre viene primero de un pensamiento, de una idea que se instala y te empieza a generar algo. O sea, ¿por qué yo me voy a sentir menos que alguien si no tengo algo que yo haya definido como eso en una situación? Entonces, si alguien está tan preocupado por el futuro, es eso, ansiedad es exceso del futuro. Y casi siempre nosotros lo alimentamos con cosas no positivas. No me van a salir los papeles, no me van a aceptar, no me van a dar el trabajo. Y si yo viajo, ¿y si no me sale? Un punto, son muchos, pero el primero, el primero, para yo creo que acabar con esa, con esa, con ese chorro así, con esa fuente de fuerza que trae la ansiedad, para pararla, yo empezaría con la aceptación. Aceptar en la situación que te estás, que tú estás. ¿Cómo me acepto en lo que soy? ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi situación en el momento? Estoy en el momento, soy una persona que está esperando buscar un hijo. Estoy en el momento de estar esperando que me den la respuesta de mi trabajo. Estoy esperando la respuesta de mis papeles. Estoy esperando que, no sé, por ejemplo en mi caso, aprender el idioma. O sea, estamos en la espera de, si yo sé que estoy en la espera de, ¿qué me queda por hacer? Esperar. Mi trabajo es esperar. Quédate ahí. No te muevas. Quédate en estado de espera. Ahora, decide cómo quieres esperar. Quiero esperar con positivismo. La imaginación se va volando. Porque si yo miro la primera definición, me están diciendo que es un estado mental. Entonces, yo puedo definir que mi estado mental es positivo. Me estoy imaginando que sí voy a quedar embarazada, me voy a imaginar que sí me van a recibir los papeles, de que sí me van a dar la visa, de que sí me van a dar el trabajo. Y me quedo en el que sí. Y me quedo esperando con mucha emoción, con mucho positivismo. Y me ocupo de otras cosas. Porque mi vida no es solamente esa experiencia que me está pasando. Mi vida es levantarme, hacer ejercicio. Mi vida es reparar el desayuno a los niños. Mi vida también es pendiente de mi esposo. Mi vida también es atender a mis clientes de coach. Mi vida también es ir a la escuela a estudiar. Pero no todo es. Porque, ¿qué sucede? Que yo todo lo pongo en un solo lado, que es la espera de la visa. Que es el aprendizaje. Que es la espera del hijo. Entonces, si todo lo estoy poniendo en este lado, esto ya no le encuentro sentido. Entonces, toda mi cabeza, todos mis cinco sentidos están en eso. En más, me meto al Instagram, al Facebook. ¿Y qué estoy viendo? Una gente que está trabajando. Que me hace ver chicas que tienen sus hijos felices. Entonces, yo estoy viendo mi carencia, el dolor de mi carencia. Lo estoy viendo en mi vacío. Lo estoy viendo en lo que los demás sí tienen. Entonces, la que sí tiene hijos, la que sí viaja, la que sí tiene el trabajo, la que sí le dieron la visa. Y no se lo merece. Entonces, empezamos a hacer juicios. Los juicios ya vienen detrás. Entonces, mira cómo te intoxicas de pensamientos. ¿Qué pensamientos siempre viene detrás? Una emoción. ¿Cómo te vas a empezar a sentir? Desdichada. Vas a perder fuerza. Vas a empezar a hacer decretos que mejor ya no hago nada, ya no valgo nada, yo no tengo suerte. La aceptación te permite ver lo que sí tienes. La aceptación te lleva al agradecimiento. La aceptación te lleva a darte cuenta que si estás en el momento donde estás, con las situaciones que tienes en el momento, son los mejores escenarios para ti. para darte cuenta por qué Dios te permitió esas puertas cerradas, por qué Dios te permitió sentarte a esperar, por qué Dios te permitió esa pausa. ¿Qué tienes que ver a tu alrededor? ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿A dónde te va a llevar a ti como una persona nueva? ¿A dónde te va a llevar? A una persona con más paciencia, a una persona en valorar lo que tienes, en una persona en darse cuenta qué falta por hacer para poder dar ese paso. Eso, eso es meditar. Eso es estar en el presente. Eso es tener quietud interior porque mi película no tiene nada que ver con la tuya. Mi película no tiene nada que ver con tus logros. Mi película no tiene que ver con tus fracasos. Que mi historia no se puede repetir con tu historia. Mi historia es mi historia. Y saber que todo lo que se presenta, todo lo que se te presenta es algo que tú tienes que trabajar a tu modo, con tus requerimientos, con tus necesidades. Por eso la vida de cada quien es de cada quien. Entonces, el momento en que uno también hace el filtro de lo que uno quiere que permanezca en su mente, también te va a dar muy buena salud, salud mental, salud espiritual. Cuando uno sabe y decide qué cosas quiere pensar sobre la situación, uno decide cómo quiere que ese desarrollo, ese ese paso que estamos tratando de lograr, yo quiero como sea. Entonces, yo sí puedo decidir el cómo de la situación, de cómo yo me quiero sentir, cómo yo lo quiero esperar, cómo lo quiero yo aprovechar. ¿Por qué? Bueno, eso sería otro tema de la causa y consecuencia de las cosas. Pero en este punto, de cómo ya está, de cómo ya se presenta la situación, yo sí puedo decidir cómo llevarla de la mano conmigo. que esto me sume. ¿Por qué, mi gente hermosa? Porque la vida hay que verla como como procesos que te enriquecen, como procesos que te suman. Todo en la vida te suma. Aprendan a vivir a que todas las experiencias les deben de sumar en todo sentido. No importa cómo vengan, no importa. La mente define cómo quieren que sea. Todo y no quiere decir que uno no se enoje, que uno no se desespere, que uno que uno de repente se desinfle, pero uno tiene unos cuantos segundos para decidir si se mantiene en ese estado o simplemente resetea y cambia. Y cambia. Hay, en este, siempre cuando yo publico un video, en mis historias estoy publicando, por ejemplo, como cuando hice el video del pan, publiqué las oraciones que se hacen. aquí les voy a publicar una plegaria de agradecimiento que ojalá la hagan diario y no solamente digan lo que dice aquí, sino que también ustedes les puedan agregar sus partes personales, ¿no? Que sea, que sea realmente un, un, un momento de ibodedud, un momento de, de espacio a solas con el Creador, de hablarle, porque algo que ayuda mucho a, a crear, mantener y sostener una mente así es cuando mantienes este diálogo a solas con el Creador. Este, este es un rezo de agradecimiento muy increíble que te hace ver, que te hace cambiar el lente hacia la vida hacia las experiencias que puedas tener con otra mirada, con otros ojos. Así como un padre le da al hijo todo como bendición, el hijo lo transforma en bendición o maldición. Porque si un padre le dice al niño, no, ahora no vas a comer chocolate, el hijo lo puede recibir como una bendición de decir, wow, qué lindo mi papá me dijo que no, porque si yo me como un chocolate a las 10 de la noche no voy a dormir, qué lindo. O puedo decir, oh, mi papá es malo, no quiere que yo sea feliz, no me quiere dar el chocolate. No es lo que Dios nos da, es como nosotros recibimos. muchas veces nosotros transformamos, depende de cómo veamos las cosas, como un regalo bueno o un regalo no bueno. Así que, espero que este mes haya sido lo suficientemente clara, si no, este, les trata a Shem poder hacer un video con algo más, más específico, pero, eh, la ansiedad, la ansiedad es un tema de solamente tratarlo con, como, como una, un grado emocional en el cual tú no tuviste el control desde el principio, como cuando era chiquitito, ¿no? Veamos las cosas de otra manera, empecemos poco a poco, las cosas no son de repente, poco a poco, busquemos cosas que nos ayuden, yo les aconsejaría primero, aceptar lo que me está pasando, para que acabe la pelea, ok, esto es mi situación, segundo, yo decido cómo manejar esta situación, el cómo sí puede estar dentro de mi control, el que me digan sí o me digan no, no depende de mí, pero yo sí puedo decidir cómo esperar hasta que llegue ese sí o ese no, tercero, siempre pensamos positivo, el pensamiento positivo, ayuda mucho a dar tranquilidad, y antes de que pasen las cosas, piensa positivo, las cosas tuvieron un camino distinto al que tú querías, en ese momento da gracias, por algo pasa, Dios quiere que yo tome otro camino, y ese es el camino que yo debo tomar, otro punto que les doy, siempre piensen que todo lo que sucede no está fuera de a cada es vergüenza, nada, así como un padre para un hijo, todo lo que el padre hace para el hijo es bueno para él, todo lo que a ti te pase, es bueno para ti, ya luego lo vas a saber, ya luego lo vas a saber, y yo refuerzo mucho el tema de tener un diálogo constante con el creador, ese espacio de bodedud, ese espacio que tú te des, porque muchas veces necesitamos expresarlo, y no hay nadie más en el mundo que te pueda entender que acá dos y otro apaga, apaga la vida de los demás y enciende la tuya, deja de mirar lo que hacen los demás, deja de tener, apaga esa sobreestimulación que la gente tiene, de lo que le pasa a la gente, que pareciese que tuviesen vidas perfectas, ves aparentemente tan perfecta la vida de los demás, que la tuya se ve tan imperfecta, y es una gran mentira, nadie tiene una vida perfecta, nadie, 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 la medida es contigo, y en la medida en que tú te midas contigo, no hay ventajas ni desventajas, no hay dolor, no hay carencia, solo hay desafío, solo hay ese ímpetu para poder llegar a ser mejor de lo que fuiste ayer y siempre va a ser mejor, ¿por qué? porque en el momento en que tú te conectas con la voluntad de Akadosh Baruj Hu, tu voluntad se anula y eres tan feliz con lo que tengas, por eso la Torah dice, ¿quién es el hombre millonario? ¿quién es el hombre rico? El que es feliz con lo que tiene, lo que hay, lo que es, es lo que hay, lo que hay es lo que es, ya, así es, miren, yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué? no es que yo no hice la fila de la inteligencia de los idiomas, o tú sí, o esta persona sí, no, Akadosh Baruj Hu así lo diseñó, miren, yo les digo una cosa, mi esposo me ayuda mucho, mucho, y qué bueno, yo digo, wow, qué bueno que yo no sé tanto hebreo, porque ustedes saben quién es, quién hace la tarea con mis hijos, mi esposo, o sea, wow, yo hay veces me tengo que estudiar bastante, y, y mi esposo me dice, ven, yo te ayudo a hacer la, a hacer la sopa, o hacer el almuerzo, o la cena, y yo digo, wow, si yo supiera el idioma, no tendría que estar estudiando, entonces, tendría tiempo para hacer la sopa, pero mis hijos, tú sabes lo que es un niño que diga, ay, esta sopa la hizo papá, o un papá, me leí un cuento, los papás no tienen tiempo a veces por su trabajo de hacerlo, y, y casi siempre, los niños, no tienen el sejú, no tienen el mérito de que un papá les ayude con la tarea, o, que puedan sentir una mamá que también no se la sabes toda, porque, también hay que ver a los padres como seres humanos, que saben o no saben, que se acuerdan o no se acuerdan, y ahí le aprendemos que todos los seres humanos, somos eso, seres humanos, que no somos dioses, y no tenemos que ser perfectos, y yo le digo, hijo, no sé, déjame ver, yo averiguo, o cómo le puedo preguntar a una amiga que me ayuda, cómo es que se hace esta tarea, porque no entiendo nada en hebreo, cuando mi esposo no está, tiene que estar trabajando, ven mi paciencia, ven mi entrega, ven mi esfuerzo, yo digo, wow, estas cosas, si yo tuviera el idioma, estas cosas, mis hijos, no las podrían ver, no las podrían disfrutar, entonces, me lleno de gratitud, y me lleno de, digo, wow, sí, sería otro escenario, me imagino, me imagino que sería otro escenario, pero, pero el que tengo, también tiene sus ganancias, por ejemplo, otro día tuve que, buscar un papel, a ver cómo me hacen una carta, llevarlo al ministerio de integración, un vuelterío, que lo logré hacer, y mi esposo dijo, wow, lo lograste, lo hiciste sola, y con lo poquito que sabes, y mi hijo también lo vio, y dijo, wow, mamá, o sea, si yo supiera el idioma, no habría ese wow, no estuviera esa admiración, no hubiese, no hubiese existido esa otra parte, que los estoy hablando, siempre hay una ganancia, aunque uno vea, que no es una ganancia, como tal, no sé si me estoy explicando, entonces, pero ese discernimiento, lo tuve, mirándome a mí misma, viendo que, wow, cuánto gano, cuánto gano, teniendo ese obstáculo, y día a día, le sumo, día a día, le sumo, ya no me siento mal, ya no lloro, pero, hasta que aprendí la lesión, y no entro en estado de ansiedad, no entro en estado de tristezas, no, no, me pongo a hacer la oración, y me pongo a decir, wow, gracias, gracias por las veces que me es difícil, gracias porque estoy triste, porque yo sé que es para mi bien, aunque no lo veo, sé que es así, así que este es el mensaje, apaguemos esos reflectores, encendamos nuestra verdadera luz, y seamos cada vez personas más plenas, más felices, porque la felicidad no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno es, todo lo bueno, mi gente hermosa, un gusto y un placer estar aquí en este video, uno más, para enriquecer, y que valga la, enriquecer nuestro ser, y que valga la pena, tener contenido positivo, que yo siempre aplaudo eso, que haya contenido distinto, en estas redes maravillosas, y me agrada poder compartirles, mi modo de vida, mi manera de pensar, y que para la gente que lo necesita, esto sea un gran apoyo, bueno, se les quiere, muchas gracias, y nos vemos en otro video, bye, y nos vemos en el próximo video, 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 Gracias.